El evento en sí, pero también la forma en la que ha sido organizado, el haber traído no solamente la perspectiva de la tecnología, que entiendo que la mayoría de los socios de la IDAS son tecnólogos, pero también haber hecho ese esfuerzo por traer las diferentes perspectivas, desde el lado de la gobernanza, de las autoridades municipales, estatales y regionales, y también el lado de los multilaterales, es decir, todas las perspectivas alrededor del agua, no solamente centrarse en una, que se complementan y como hemos hablado antes, son todas necesarias para que podamos avanzar la agenda del reuso. Como decía, el reto viene de fuera del reuso en sí, es el hecho de que el agua no sea valorada, y valorada tanto en términos subjetivos como también económicos. Los recursos económicos son escasos, sobre todo cuando estamos viendo los recursos fiscales de los gobiernos locales o nacionales, y también los recursos que los multilaterales podemos poner a disposición de estos organismos, no son suficientes para alcanzar las metas que nos hemos puesto en materia de tratamiento de aguas residuales y en materia también de reuso. Entonces, es importante atraer fondos complementarios de los mercados de capitales y de la banca comercial al sector. Pero, digamos, esos otros fondos, fondos de inversión, banca comercial, se rigen por parámetros de rentabilidad. Entonces, es una idea, se trata de un bien público, pero hay que intentar compatibilizar ambos ámbitos para poder alcanzar esas metas. Entonces, el problema, la principal barrera para atraer esos fondos es un tema de, como hemos dicho antes de valorar el recurso en términos económicos. Si no hay incentivos económicos, para valorar recursos es muy difícil que un proyecto sea rentable. Puede ser rentable desde el punto de vista económico y tener un sentido social y por lo tanto hay que perseguirlo. Pero, digamos, de esos proyectos tenemos muchísimos. No solamente en el sector agua. Todos los sectores competimos por los recursos fiscales y hay que intentar, en fin, buscar también más allá de lo que nos pueda ofrecer el Tesoro Público. Bueno, hay un tema de, como hemos dicho, valorar el agua desde el punto de vista social. Es una valoración no tanto económica, pero también social y se ha hablado muy ampliamente en las sesiones de esta mañana. Es importante tener el apoyo de la sociedad para también mover la voluntad de los políticos, de los tomadores de decisión que deciden hacia dónde van los presupuestos. Eso también es muy importante y quizá central, la aceptación del reuso para, digamos, también que sea viable financieramente. Otro tema fundamental es la regulación, como hemos hablado antes. La regulación también no solamente del reuso, sino la regulación de los recursos hídricos en su conjunto y también la capacidad de, digamos, de enforzar o de aplicar esa regulación. Hablábamos, por ejemplo, de la, digamos, si siempre hay un recurso más económico, aunque sea insostenible, como puede ser, digamos, la utilización de los recursos hídricos subterráneos de una manera insostenible, que es muy difícil de controlar si no se toman las medidas. Entonces, siempre va a haber una manera de ir al round de la regulación si no se toman las medidas para implementarla. También he comentado antes en la ponencia la importancia de no solamente mirar la regulación dentro del sector. Hay barreras, digamos, que complican la viabilidad económica de los proyectos más allá del sector agua. Hablábamos de la dificultad que se encuentran a veces las empresas de agua para comercializar la electricidad que se genera en las plantas de tratamiento por barreras en el mercado eléctrico. Lo mismo ocurre con, digamos, la planificación urbana, la reglamentación de planificación urbana y uso del suelo. En fin, hay que trabajar en el marco regulatorio para, digamos, hacerlo más atractivo y más estable para la inversión. Y, bueno, finalmente lo que he comentado, la necesidad de valorar económicamente el agua. Eso es fundamental. Eso puede ser directamente dando un valor económico al agua y cargando una tarifa. O también puede ser otros mecanismos como los que emplean en Australia, que es un mercado para, digamos, poder comercializar con los derechos del agua. Eso hay que ser cauto porque, digamos, obviamente lo principal también es salvaguardar la capacidad de la población más vulnerable y de los granjeros también, los parmes más vulnerables, de tener siempre acceso a un recurso hídrico y al agua potable. Entonces, no hay que ser dogmático, es decir, hay que estar abierto a entender las, digamos, herramientas que existen de mercado para atraer financiamiento de una manera cauta para asegurar que no afecta la capacidad de todos de tener acceso al agua. Yo quiero comentar un caso de éxito, quizá interesante, en Mendoza, en Argentina. Mendoza es una ciudad, es una región que conocemos que es un, es un, en fin, es un productor agrícola importante, un productor vinícola importante, que sus vinos se comercializan en todo el mundo y, básicamente, con muy poco apoyo, básicamente, no con apoyo nuestro, más bien nosotros hemos estado aprendiendo de ellos, ¿no? Han conseguido, digamos, tener unas tasas de reuso en una región árida, pero también en un país que no es habitual y, digamos, vencer esas reticencias que podría haber ya no solamente en el mercado local, porque estamos hablando que es un es un exportador, ¿no? Entonces, es un caso, creo, de éxito de los, digamos, de los más sobresalientes, yo diría, en América Latina. El Banco Mundial ha estado apoyando reuso, pero más bien hasta ahora, fundamentalmente, en el hábito de, digamos, el diálogo político, tenemos algún proyecto que, digamos, analiza, que tiene planteado la inversión en proyectos de reuso en la Franja de Gaza, o sea, en contextos también de fragilidad, no solamente en contextos, digamos, de economías más desarrolladas o más estables. En China también tenemos algún proyecto, en total creo que tenemos como 31 proyectos en la cartera que contemplan de alguna manera u otra, bien sea desde el lado de la inversión o bien sea desde el lado, digamos, de la mejora del ámbito regulatorio y de informar las políticas públicas en materia de reuso, ¿no?, en los últimos años.